En España hay 22 millones de cuentas en Facebook y 11 millones en Twitter. Pero, ¿qué pasa con todo eso cuando el usuario fallece? A veces la tecnología va más rápido que la ley. Cataluña será la primera comunidad autónoma en legislar la designación de un heredero digital. Una persona fallece pero no muere digitalmente. Sus cuentas perduran y para los familiares y amigos puede ser todo un periplo anularlas o modificarlas. Hemos tenido una situación de una persona joven con Facebook y ahí está, lleva años parado sin que nadie lo pueda gestionar. Ahora en Cataluña será posible regular este patrimonio digital mediante la designación de un heredero en nuestro testamento vital. Es la misma lógica que aplicamos a las herencias relativas a bienes, por ejemplo a un inmueble, pues la aplicamos en el caso de este patrimonio que quizá es inmaterial pero es algo que existe en la realidad porque son datos, son contenidos, es información. La Generalitat también creará y gestionará un registro web de últimas voluntades digitales. Igual que dejas un testamento para tus patrimonios, para también a lo mejor que yo lo he hecho para mis órganos, pues también para mi Facebook y Instagram, se corta y fuera. El proyecto de ley que espera salir adelante este verano también contempla otro aspecto referido a menores. Los padres tendrán una herramienta legal para recurrir a la justicia cuando sus hijos se nieguen a retirar contenidos que puedan perjudicarles.